Inaguró Hainan Airlines el primer vuelo entre Beijing y la Ciudad de México. Con el corte del listón se da inicio formal a la recepción del Boeing 787 Dreamliner de la aerolínea china. En los últimos cinco años han incrementado las relaciones bilaterales y esta línea directa es un paso más en beneficio de la conectividad entre ambos países. Nos complace mucho que Hainan Airlines haya elegido a México para incursionar en el mercado latinoamericano y contribuir así al fortalecimiento de la red aérea que conecta a China con el resto del mundo. Estoy seguro de que con la llegada de este nuevo vuelo directo, con esta nueva línea que nos va a conectar más fuertemente, vamos a tener más negocio, más intercambio turístico. Y de esta manera yo creo que los dos pueblos van a acercarse cada día más. Quienes disfrutaron del primer vuelo entre Beijing y la Ciudad de México destacaron las grandes bondades que este proyecto aeronáutico deriva. Como el primer vuelo directo que conecta las dos capitales, esta línea ahorra muchos problemas a los pasajeros chinos de transbordar en Estados Unidos u otros países, sin necesidad de solicitar visas del tercer país. Con esto, estoy convencido de que habrá más turistas chinos que vendrán a la Ciudad de México. Hainan Airlines inició operaciones en 1993 y cuenta con más de 1.400 rutas aéreas nacionales e internacionales. Esta ruta operará lunes, miércoles y viernes y se suma a los vuelos operados por la Aerolínea Aeroméxico y por China South Air. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.